Hola, hola mi querido y adorado Scorpio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver entonces qué nos quieren decir aquí en este momento las cartas para ti y empezamos con las primeras energías de la parte de esa persona, de la energía del amor o el desamor. Aquí hay celebraciones, muchas celebraciones, aunque estoy notando que esta persona está celebrando como quien dice por su lado. Parece ser que le tomó como de sorpresa, pero a la vez como que está festejando un poco esa soltería que tiene ahora contigo, ¿sí? Pero esta persona, tu ex te habla y no puede resignarse quizás a la idea. Está tomando, está disfrutando, está haciendo que está alegre, pero resulta que no es tan fácil, no es así. Es una persona que le está costando mucho el trabajo de poder quizás resignarse a que todo esto se terminó. Y la idea de que le has dejado de querer, probablemente que pueda ser así, eso le está mortificando. Lo que pasa es que es una persona que definitivamente disimula, que quiere hacerse la grande o el grande, la que no le está afectando nada, pero eso no es así. Esta persona soñaba tanto con el momento de hablarte y decirte cuánto te extrañaba, pero llega el momento en que cae en cuenta como que a lo mejor no le vas a poder recibir. Te conoce y sabe cómo tú eres. Pero quizás a lo mejor en una de estas, esta persona quiere tomar decisiones de amor para contigo. Las conexiones no se han terminado aún, pero la reina de bastos está como diciendo, le está diciendo a esa persona, trata de ser más independiente. Es una persona que no es totalmente independiente, que a pesar de que aparenta una cosa, es completamente lo opuesto. Y en el fondo de su corazón, que te cuento, hay todavía conexiones de amor para contigo y un deseo súper inmenso de querer otra vez tener decisiones contigo de amor. Vamos a ver aquí una persona que está regresando nuevamente, está regresando para energéticamente, para volver otra vez a entrar quizás a la relación, pero hay mucho dolor todavía en esa persona, hay roya de amor, hay ruinas de amor consigo, lo que tiene es desamor y más desamor. Y estos bastos, estos 10 de bastos que no le dejan en paz. Una persona que por mucho que está trabajando en su situación, no logra ver la luz. Alguien que definitivamente no te vayas a creer, mi querido Scorpio, a esta persona le ha pegado bastante duro esta ruptura. Pide que vuelvas a reconsiderarlo, pero ten por seguro que esta persona va a terminar por clarificar todo y va a clarificarse. Y vamos a decir así, no le es fácil y tal vez tú veas en sus ojos quizás un poco de dolor en esa persona, pero no lo puede evitar. Es algo que quiere disimular y justamente ese es el problema, que tanto que disimula esta persona, no quiere como decir bajar la cabeza para venir a buscarte, sino que trata de seguir adelante, pero le está costando un mundo y parte del otro. Vamos a ver qué te dicen aquí las cartas. Es esta persona en verdad, sí que pudo saber, ¿ok? Sí que pudo entender ahora que realmente lo que tú le diste. Ahora que has cambiado, esta persona de verdad está sintiendo esa volteada de página que estás dando probablemente. Y ahora a la vez tiene miedo de que realmente no le vuelvas a mirar como antes. Es una persona que sí que se dio cuenta, en verdad, mi querido y adorado Scorpio, que esta persona ahora siente, pues, y se dio cuenta del amor que ha perdido. Honestamente sí que te lo digo. Voy a sacar aquí unas cartas a ver qué mensaje hay para ti con respecto a esta situación. Vamos a ver si nos llega a dar un buen mensaje. Son dos que cayeron. Difícil estar sin ti, te está diciendo esta persona, y lamenta el haberte perdido. ¿Te habrá perdido? No lo sé si te habrá perdido. Lo cierto es que ahora que te has cansado y quieres voltear esa página, ahora esa persona de verdad no lo puede entender y siente que es difícil, muy difícil estar sin ti. Y lamenta, como digo acá, lamenta el haberte perdido, ¿sabes? Así que, pero a la vez, esta persona tiene un miedo de que, de que, como digo, tiene miedo de que si no llega a tiempo, puedas estar ya en brazos de alguien más. Pero también tiene miedo de volver ya, porque siente que le vas a rechazar. Está en una disyuntiva esta persona. Está que no puede entenderlo. Está de verdad una persona algo cobarde, como dicen, cuerpo cobarde, ¿no? Esta persona. Vamos a ver qué otra cosa más te están diciendo por aquí, mi querido y adorado. Vamos a ver qué pasa, porque yo te veo a ti honestamente, honestamente, tu dignidad está por encima de todo, te lo están diciendo. Te dicen tu dignidad antes que nada. Y que aquí también te hablan este mensaje canalizado, y te dice, pide, lo vuelvas a reconsiderar. Ten por seguro que no va a clarificarse tan fácilmente, pues aunque quiera volver a ver esos ojos y esa mirada de amor de antes, ya tú no serás la misma persona. Tú no sabes qué hacer, y ya hay muchas veces que, fueron muchas veces que le esperaste, y muchas veces que te fuiste. Y tú, quien le suplicó tantas veces, y le pedían verse para hablar, y todo el tiempo te decía que te avisaba, que lo iba a pensar, pero nunca te llamaba. Ahora te has cansado y quieres voltear la página, pero a la vez tienes miedo de que si le ves, caigas, y eso es justo lo que quizás no quieres hacer tú. Vaya, pues mira esto, esta pequeña canalización que estoy viendo por aquí. Así que vamos a ver qué puede estar pasando más adelante, mi querido y adorado Aries, con esta, Aries no, Scorpio, Aries. ¿Por qué dije Aries? A lo mejor Aries está metido acá. Con esta lectura, y vamos a ver qué más viene adelante. Es cierto lo que dicen aquí las cartas. Vamos a sacar tu carta, y vamos a ver qué te dicen. Sí, mira, ya tú has dejado un poco. Hay muchos bastos aquí en esta lectura. Muchos bastos. Y hay alguien que de verdad no duerme bien como debe ser. No está durmiendo como tiene que dormir. Pero te voy a decir, esto es algo que esto, lo que viene para ti, esto tú no te lo vas a imaginar. La consecuencia o lo que viene ahora detrás de todo esto, es algo que tú no te imaginas. Ni te pasa por aquí lo que puede venir ahora. Porque lamentará el haberte perdido. Difícil estar sin ti. Tu dignidad por encima de todo. Pero verás ahora lo que viene para ti. Como dice el dicho, amanecerá y veremos. Y ya verás lo que viene. Son sorpresas, algo que no te imaginabas. Algo que, en la que habrá que tener un poquito de fuerza, y de tiempo para esperarlo. Un poquito de paciencia también para esperar esto. Y si es algo importante, lo que va a presentarse más adelante para contigo. Así que estoy notando, si una persona que con esto es suficiente como para que ya esta persona necesite volver. Se está como aproximando el momento en que tú veas las cosas. Se está aproximando el momento en que veas acontecimientos que no te esperabas. Es lo que te digo. Así que ahí te estoy dejando yo con esa lectura, mi querido y adorado Scorpio. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir este video, ¿sabes? Cobarde, cuerpo cobarde, esa persona cobarde de no enfrentar. Tiene miedo. Miedo de que si te enfrenta ahorita, le rechaces. Miedo de que si se tarda un tiempo, estés con alguien. Entonces, ¿en qué quedamos? Así son las cosas. Nos estamos viendo. Un besito. Bye, bye.